Como usted mismo, señor presidente, ha puesto en manifiesto en su intervención, el tema estrella del Consejo fue el plan de ayuda a Grecia, aunque no figuren las resoluciones. Permítanme añadir a esta cuestión del plan de rescate a Grecia una reflexión, añadir a las que ya se han hecho por parte de todos los intervinientes, incluso por parte del propio presidente. A mi juicio, la intencionalidad del plan puede que haya fracasado rápidamente, es una interpretación que le brindo. Yo creo que el plan estaba hecho para no ser usado nunca y para tranquilizar a los mercados, y Grecia a los tres días tuvo que solicitar su uso. Es posible que la decisión retrasada y confusa termine siendo más una prueba de debilidad que un paso de consolidación del euro. Me gustaría que esto no fuera cierto, pero es posible que, tal y como se han ido sucediendo los acontecimientos, la intención haya fracasado porque realmente el plan se usó y se usó demasiado rápido. En todo caso, y por pasar a los asuntos que sí que forman parte de las resoluciones de Europa 2020, el Consejo ha hecho una larga declaración de intenciones en las conclusiones sobre esta nueva estrategia europea para el empleo y el crecimiento, con algunas propuestas de creación de foros, algunas reuniones y demasiadas remisiones a junio para una mayor concreción. Antes de pasar a lo inconcreto, permítame, presidente, que le cite algún ejemplo que nos puede llevar a una interpretación de contradicción entre lo que allí se ha dicho y la política que aquí se practica. Es inevitable, no solo porque seamos un país miembro de la Unión, sino porque España asume en este momento la presidencia. En el punto tercero se dice que las reformas estructurales son esenciales, textualmente, para salir del atolladero. ¿Qué hace España en este campo? ¿Qué ejemplo da la presidencia rotatoria? Ayer tuvimos un debate al respecto en el que quedó de manifiesto cuál era el criterio de la mayoría de la Cámara respecto a la ausencia de políticas estructurales. En el punto quinto, también de las resoluciones, D, se dice que se abordarán los estrangulamientos que guardan relación con el funcionamiento del mercado interior y en el E se insiste, textual, en eliminar los estrangulamientos que frenan el crecimiento a escala nacional. Mi pregunta sigue siendo la misma. España es, junto a Bélgica, ¿qué ejemplo da España? Porque España es, junto a Bélgica, el único país que ha ido destrozando su propia unidad de mercado. Pese a una idea general de que hay que coordinar mejor a nivel europeo, reforzar el Gobierno económico europeo, el texto rezuma, como decía al principio, en demasiados momentos de frases contundentes que requieren preservar o reforzar las políticas nacionales. Esto, a mi juicio, presidente, es una catástrofe. La pérdida acelerada de protagonismo y fuerza de Europa en el contexto mundial, reconocido por el propio Consejo, se debe a que es incapaz de constituirse como un continente con una propia voz o con una voz propia. Yo creo que más Europa, que fue el lema de la última campaña, significa una Europa más política, con más fuerza para intervenir, con una voz propia en todos los asuntos. Una Europa en la que los Estados miembros cedan competencias para que Europa, la Europa política en la que muchos creemos, gane competencia, ceder competencias para ganar en competencia, para ganar en peso político. Y termino. Hay un último aspecto que no he oído reseñar, que tiene que ver sobre la política, la estrategia de seguridad interior. Y yo creo que este es un capítulo en el que, a pesar de las generalidades que son propias de un documento de estas características, podríamos decir que goza de un grado de compromiso mucho mayor. Se produce un avance sustancial en el ámbito de los asuntos de libertad, seguridad y justicia. Y yo creo que esto es destacable, porque es un tema, a mi juicio, muy importante para los españoles, pero muy importante para todos los europeos. Creo que tiene que ver con que los europeos contemplaron cómo caían las torres gemelas y Europa descubrió en aquel momento que éramos vulnerables. Quizá convenga que descubran que también en política económica somos vulnerables, no nos han caído, no se ha visto cómo caían torres gemelas de nuestra economía, de nuestro sistema financiero, pero realmente si fuéramos capaces de visualizar eso, seríamos capaces de caminar hacia una Europa más política en interés de todos los ciudadanos. Gracias. Gracias.